Muy superior a la que pueden reunir equipos de la Primera División A. Pablo Comelles, con este disparo, a los 4 minutos de la segunda parte, abría el marcador y colocaba San Lorenzo 1, Tigre 0, ante la algarabía de su público. San Lorenzo hasta ahí había jugado mejor, Tigre se defendía, iba en busca del empate, haciendo las veces de local, en el Estadio Monumental de Núñez. El equipo que dirige Juan Carlos Lorenzo no llegó a jugar bien, no llegó a conformar, y a los 6 minutos viene este tiro libre. Para Tigre, el rebote en la barrera, la va a tomar Labonia Ruiz.